Por 35 años, Mr. Burger ha sido el restaurante favorito en Gaimon, un negocio familiar donde usted siempre ha recibido con una sonrisa. Toda nuestra comida es preparada en el momento que la ordenas especialmente para ti. Ven y saborea nuestro famoso jalapeño chicken dinner con salsa estilo country, papas doraditas y pan tostado. Confía en nuestro nombre, Mr. Burger, se especializa en hamburguesas con rica carne, un sabroso pan relleno de sus vegetales y hecho como a ti te gusta. Mr. Burger, especialmente para ti. Gracias por ver el video.